Proyecto financiado por el Fondo Nacional de Fomento del Libro y la Lectura Convocatoria 2021 A partir de este momento Radio Universidad de Chile da la bienvenida a La República de las Letras Antonella Esteves, Patricio López, Alberto Mayor y Omar Sarrás Los invitan a ser parte de esta nación letrada y democrática En donde la conversación en torno a libros fundamentales Es la excusa para juntarse con amigos, soñar y reflexionar sobre lo que somos y lo que podemos ser Bienvenidos a La República de las Letras En ese momento el viejo señor Carmichael se levantó resoplando levemente y se acercó a donde ella estaba Con el aspecto de un antiguo dios pagano Desgreñado, con el pelo lleno de hierba y tridente en la mano En realidad era solo una novela francesa Se detuvo a su lado tambaleándose un poco al borde del césped y haciéndose sombra con la mano Dijo, ya habrán desembarcado Y ella comprendió que no se había equivocado No les había hecho falta hablar Habían estado pensando lo mismo y él respondido sin que ella le preguntara nada Se quedó allí como si tendiera las manos sobre las debilidades y el dolor humanos Y Lily tuvo la impresión de que contemplaba, compasivo y tolerante, su destino Acababa de poner el broche final Tensó al verle bajar la mano lentamente como si soltara desde lo alto una guirnalda de violetas Y asfodelos que tras caer, aleteando muy despacio, hubiese acabado posándose en el suelo A toda prisa, como si algo la premiara, se volvió hacia su lienzo Ahí estaba, su cuadro Sí, con todos sus verdes y azules Las líneas que iban y venían, hizo esfuerzo por lograr algo Acabarían colgándolo en la bubardilla o deshaciéndose de él, pensó Pero, ¿qué más daba? Se preguntó volviendo a coger el pincel Contempló los escalones Estaban vacíos Miró el lienzo Estaba borroso Con una súbita intensidad Como si lo viera todo claro por un segundo Trazó una línea allí, en el centro Ya estaba Lo había terminado Sí, pensó, dejando el pincel con enorme cansancio He tenido mi visión Les damos las buenas noches En este Día frío de Otoño, aún Con ese libro que ya se está mostrando Alfaro, bueno Esto tenés que sacar la huinchita Alfaro de Virginia Woolf Es lo que nos convoca en esta noche republicana Novela de 1927 Dos años menos que la de Swake Por ejemplo, que hicimos hace Pocos días atrás Y que, bueno, tiene una estructura muy novedosa Tiene Planteamientos respecto a los cuales se pueden sacar muchas conclusiones Como toda la obra de Virginia Woolf Se ha escrito mucho sobre este libro Tengo entendido que está en el canon Además de la literatura en inglés Y hemos tenido entonces la posibilidad de leer la obra en castellano Por supuesto, con nuestro equipo completo En primer lugar, Antonella Estés ¿Cómo estás, Antonella? Buenas noches Buenas noches, Pato Buenas noches, Omar Alberto Y a todos y a todas las Les republicanas Compañero Omar Zarrás Buenas noches ¿Cómo están? ¿Cómo están ustedes? ¿Qué tal? ¿Qué alegría más grande puede haber Que estar conversando con los amigos? Una conversación de amigos ¿Qué mayor alegría? Es verdad Es verdad Compañero Alberto Mayor Buenas noches Muy buenas noches Don Patricio López Un gran saludo Para todos Ustedes allá En el frío Alberto, está en el calor Yo tengo la estufa aquí en las patitas Te digo Ay, sí Un poquito más allá No, yo vengo Vengo llegando Tuve que ir a Alicante Y En Valencia hace calor Pero en Alicante Otra cosa O sea Tremendo ¿Viste? Pero bueno En Escocia no hace calor Que es donde sucede El pan Alicante Tierra de Miguel Hernández Entre otros ¿No? Así es que Bueno Vamos a No le gusta Alberto Alberto prefiere a García Lorca Esto siempre lo hemos sabido Pero bueno En fin En todas partes hay guerrillas literarias Obviamente Ya hemos leído al respecto Sí Yo después voy a llamar a Alberto Para disculparme Por lo que acabo de hacer Por de pronto Vamos a A iniciar este libro Tratar de explicarlo Es un libro que Esto ya lo habíamos hablado Con los compañeros Antes de salir al aire Que Como todo libro de Virginia Woolf No es un No es un paseíto Así Por una carretera Pavimentada En un auto Ultra Cómodo Tiene lo suyo Tiene una Tiene una Escritura que es compleja Que tiene una Una manera De construcción De oraciones Que ofrece Un poquito De resistencia Es donde Es donde Radica para muchos Parte de la genialidad De Virginia Woolf Pero simplemente Para decir que esto No es algo que uno pueda leer Así como Como si uno estuviera Haciendo las cosas Automáticamente O sea Hay una Permanente demostración De Virginia Woolf Por mostrarnos Que ella Está ahí Y por lo tanto Que no se nos olvide Que es ella Quien nos está escribiendo Y luego Una historia Que es una mezcla De cosas Es muy interesante En la primera parte Como Como ella A partir de una cosa Que podría parecer Tan simple Como un paseo familiar Muestra el tipo De dinámicas Que se dan Al interior De un matrimonio Y con La presencia De algunos Personajes Que son muy importantes Como Por ejemplo La pintora Yo el párrafo Que acabo de leer Es el párrafo final De la novela Donde una pintora Termina su obra En la última página Del libro Pero lo más interesante Quizás Para decir En esta parte Porque estoy simplemente Escribiendo de modo Muy somero La escritura Es que Se produce Una Una suerte De tránsito En la novela Que tampoco Es demasiado Claro Uno lo percibe Pero no es que Alguien te haya marcado Así claramente La línea En donde Te das cuenta Que has entrado A una segunda Parte del libro Cuya Ocurrencia cronológica Es muy posterior A la primera Y estamos hablando De unos diez años Bueno Unos diez años Que en la vida De cualquier persona Son muy importantes Yo invito A cualquier persona Que nos esté escuchando Pero eviten Por favor Ponerse a llorar Cómo era su vida Hace diez años atrás Y cuántas cosas Han perdido Desde entonces Pero acá Adicionalmente La novela Está ambientada En una Gran Bretaña Que entre otros Pequeños Acontecimientos Estuvo una guerra Mundial Entonces Parte de los Personajes De la primera Parte Ya no están En la segunda Por obra De la guerra En otros casos También Por enfermedades Bueno Es una novela Sobre el tipo De relaciones Entre Entre las parejas Sobre la relación Entre mujeres Y hombres Que aparece siempre En la literatura De Virginia Woolf Sobre el tipo De dependencias Emocionales También Que se dan Entre las personas Y sobre la paternidad La maternidad También Porque aparecen Los hijos Del matrimonio Como dos De los personajes Importantes Diría Eso hasta aquí Para no hablar Tanto más Y le cedo la palabra A mis compañeres ¿Quién quiere hablar? Voy 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 Este es el cuarto libro Que leemos De Virginia Woolf Creo que es la mujer Que más hemos leído En La República De las letras Hicimos La señora Dalo Hicimos Las Olas Y Un Cuarto Propio Y tienen en común Probablemente Un Cuarto Propio Es el que más se aleja Porque es un ensayo Pero tiene en común Con las otras Tres novelas La presencia Muy potente De El pensamiento Interno ¿No? Y es una novela Que tiene muy pocos Diálogos Que no hay tantas Cosas que pasan Pasan cosas Pero La mayoría Del texto Es el pensamiento De los personajes Especialmente En la primera parte De la señora Ramsey Que es la dueña De casa Es la madre De estos ocho hijos Y es además Como la patrona De una casa Que está ahí En la costa Cerca de un faro En donde además Vive otra gente Y ella está Todo el tiempo Y ahí es donde Aparecen entonces Las tensiones Sobre las relaciones De género Que Virginia Woolf Muestra De manera muy Explícita A lo largo Y muy elegante Al mismo tiempo A lo largo del libro Sobre qué es Lo que Hombres y mujeres Creen que es relevante Y sobre cómo Se relacionan Y cómo se cuidan O cómo se descuidan En esa lógica Es un libro Que a mí me gustó Harto leer Probablemente porque Es de esos libros Que exigen mucha presencia Como dice el pato La autora Está muy presente Y requiere que El lector El lector Este muy presente También Y cuando uno anda Con muchas cosas En la cabeza Leer un libro Como este Es difícil Porque después De unas 10 páginas Uno se cansa De estar tanto rato En la cabeza De alguien más Aparte de la propia Pero es un libro Fascinante Hay un montón De cosas que decir Al respecto Pero me parece Que ya es una buena intro Omar Sí Bueno Lo que decía Antonella Es justamente Lo más llamativo Que es Una serie De asociaciones Libres Que va desde De la primera Hasta la última página Es un relato Donde la realidad Se transfigura Cada momento Con los pensamientos El estado de ánimo Que van haciendo Los personajes En un momento Pensé A pesar de De la O sea Con nuestros prejuicios Que habla O ponemos infancia Madurez creativa O qué sé yo Uno diría Pero cómo Esto es casi Como que La narradora Fuera una niña O sea Todo está animado Todo se vuelve Lo que el deseo Y su imaginación Quiere Y esto Es una característica De Virginia Woolf Porque yo me acuerdo Que en un cuarto propio Que es un ensayo También había Una cantidad De asociaciones libres Que llenaba Todas las páginas Entonces Esta cuestión De objetividad Sujeto-objeto La verdad No Ficción-lo-fección Eso Claro Justamente Y esa Ese ir Y ese Ese diálogo interno Que lo va transformando Todo Y va interpretando Todo lo que ocurre Alrededor Es un gran hallazgo Porque siempre dejamos Fuera eso Que es tan importante Siempre estamos pensando Cómo reciben Lo que yo digo Los demás Por qué dije esto Qué motivó Esa persona Hacer eso Y todo eso Está en el libro Más que las cosas O sea Se van a servir Un plato Y en ese acto De servirse un plato Pasan una cantidad De Suposiciones Sensaciones Y todo se va transformando Permanentemente Es casi telepático ¿No? Como que se está leyendo La mente Los deseos Y eso a mí me impresiona Esa Esa introspección Pero Estando todos los personajes Reunidos ¿No? No es que estamos solos Hay una escena Y en esa escena Ocurre todo esto Entonces A mí me muestra Que no tienen que ocurrir Cosas exteriores Sino que siempre está pasando algo Y La escritora lo capta Lo capta Y lo pone Tal vez por primera vez De una manera tan Tan patente En la En la historia De la literatura Compañero Alberto Mayor Yo solo voy a preguntarles algo ¿Cuántas veces les prometieron Que los iban a llevar al faro? Eso ¿A quién no le ha pasado? A mí nunca Claro A mí sí Una vez Sí A lo oscurito De muchas maneras distintas Sí A lo oscurito A veces Al sillo de liazo Al mirador del cerro A veces en referencia A la luz Depende Pero 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 siempre Siempre hay un faro Te lo prometen Muchos Te lo pueden prometer Michelle Bachelet Gabriel Boy Te lo pueden prometer De muchas maneras Pero siempre hay un faro Cuando todo esté oscuro Yo brillaré para ti Sí Sí En realidad Ahí ustedes están viendo La causa Por la cual Patricio López Es conocido En ciertos Ambientes Es como El irresistible Sí Bueno Claro Porque El irresistible Yo encuentro Que el análisis literario Que acaba de hacer Alberto Bayonne Es el mejor de la historia Listo Cerremos el programa Aquí se acabó Vamos con un tema Vámonos Sí Yo creo ¿No? Sí, sí Porque Eso es Es eso La promesa Que se hace en la primera página De que al día siguiente Van a ir al faro Y como eso No ocurre No ocurre No ocurre Hasta Solo se demoran 10 años Solo se demoran 10 años Lo mismo que se demora Lilia en terminar el cuadro Exacto Exacto Esa cosa de Vamos al faro Como una ocurrencia Que puede ser algo pasajero Y no se sabe Lo definitivo que puede ser O lo Lo influyente que puede ser La vida de alguien Claro Pero Pero eso que dicen ustedes Que yo creo Que da para conversar mucho Que lo podemos dejar Para el segundo bloque Y que Justamente aquello Que no ocurre Y entre medio Ocurre de todo Y de nada Ocurre de todo y nada ¿No? Sí Es el título de la novela ¿No? Igual hay una jugada ahí ¿No? En titular la novela Con algo que Que está como una referencia Que finalmente Nunca termina por concretarse Es en ese sentido Un titular O sea Perdón Un título histérico Pero en fin Lo podemos conversar En el bloque siguiente ¿Quién quiere partir Con su cancioncita? Yo tengo una canción Tan bonita Que encontré Para este programa Que fue un descubrimiento Para mí Así que lo comparto Con ustedes Con alguna gente No le gusta Que ponga Canciones en inglés Pero nada Es lo que hay Vamos De él no sé mucho Vamos a investigarlo Después de este descubrimiento Patrick Watson Se llama él Y esta canción Se llama Lighthouse Leap a light on in the wild Cause I'm coming in a little blind Dreaming of a lighthouse in the woods Shining a little light To bring us back home When to find you in the backyard ¡Suscríbete al canal! 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 del que evidentemente estaba rodeada Virginia Woolf, que caracteriza su literatura está Steir y Venir esta escena que describía Omar antes de la cena hay una cena en donde y además es muy exigente la lectura, es muy entretenido pero es muy exigente porque la autora no te anuncia en qué momento salta del pensamiento interno de un personaje a otro entonces la señora Ramsey miró a su marido y el marido empezó a pensar y empieza a hablar y después mientras le hablaba a Tangli entonces como que nos vamos saltando de los mundos internos, uno podría decir la primera parte del libro, la señora Ramsey es el personaje principal porque estamos más tiempo dentro de su cabeza que ningún otro personaje pero también vamos conociendo las miradas internas de muchos de los personajes y eso es muy interesante de poder ponerse en tantas pieles a lo largo del relato bueno, ese tipo de ese tipo de personas que en la vida siempre andan como buscando la doble diciendo ¿qué me está queriendo decir en realidad? que llevaba la literatura son los que tratan de teorizar yo creo que encuentran en este libro un caldo de cultivo así para desarrollar todo tipo de especulaciones es por eso que se han hecho entiendo tantas interpretaciones y tanto trabajo de teoría literaria sobre esta obra porque como decía Anton en el primer bloque con Virginia Woolf y como decía Omar también con Virginia Woolf es prácticamente imposible separar la literatura misma del metatexto ¿no? del ensayo hay personajes que a uno le parecería que actúan que irrumpen solamente para producir preguntas por ejemplo el personaje de Lili que es la pintora es una pregunta desde que irrumpe hasta la última página ¿no? es como es como si fuera un personaje que uno pudiera leer en una clave de literatura tradicional como un personaje valga la redundancia pero que es al mismo tiempo la presencia de toda la teorización dentro de la novela porque bueno primero irrumpen un matrimonio supuestamente establecido y esa triangulación independientemente de cómo se ve ya te genera preguntas es como es como fuera de lo común o llama la atención luego es una pintora y el cuadro no termina nunca y luego es una artista una personalidad insegura y luego los personajes en la segunda parte terminan muriendo varios de ellos pero ella está ¿no? y en el último párrafo del libro ella está y siempre cuando está no es como si simplemente estuviera ¿no? es como si estuviera de alguna manera desafiando un orden natural de las cosas como para plantearle al lector interrogante y por eso estoy poniendo un caso ¿no? podríamos hablar de otros pero por eso esta novela es una novela que es como trabajosa de leer también ¿no? es desafiante no es sencilla no es como tomarse un vaso de agua al seco y por eso también uno uno va inevitablemente también haciéndose la pregunta de si está sobreinterpretando si está interpretando si lo quiso decir si no lo quiso decir es una es una novela hecha para cavilar claro pero es que es justamente yo creo que la inseguridad del mundo que se está desmoronando que es una burguesía muy culta una burguesía donde casi no hay trabajo manual donde hay grandes casas atendidas por muchos sirvientes y donde la gente simplemente tiene que llenar el tiempo de ser creativa para llenar su tiempo entonces y toda la inseguridad de la obra de si voy a ser reconocido por lo que estoy haciendo como entro al círculo voy a ser un académico que se yo gente que recibe a personas que no son parte de su familia en sus casas porque sí porque hay simpatía y qué sé yo uno es un estudiante una persona que está haciendo una tesis y quiere entrar al mundo académico y cada vez que habla quiere reafirmarse una pintora que la señora Ramsey dice que es poca cosa pero que sin embargo aparece como decía Patricio al final en el último párrafo y en muchas partes y que además yo notaba que cuando pensaba la señora Ramsey y pensaba Lili coincidían como que sus pensamientos se confirmaban uno al otro a pesar de estar en todas estas dudas y todo este inseguro qué sé yo el viudo sin hijos que también es una persona estudiosa como el como el padre de familia el esposo de la señora Ramsey soy Ramsey que es un académico inseguro por si su obra va a perdurar o por lo que hace diariamente que está todo el tiempo recitando poesía en voz alta porque no puede controlar sus nervios se puede decir un neurótico y este otro viudo que digamos de manera más tranquila acepta que las cosas se terminan y que todo pasará entonces todo esto en un mundo que está por venirse abajo después de haber llegado a una expansión tan grande la cultura que de pronto se va a volver después de las guerras la cultura popular y la cultura docta se van a fundir y no va a haber ya arriba abajo no entonces es bien interesante toda esa tensión que está también en estos personajes donde los sirvientes y toda la gente son gente distante con la que hay que ser bueno hay que ser caritativo pero ya después no va a haber espacio para la caridad sino que va a llegar la ruina la casa va a quedar deshabitada van a llegar las ratas entonces eso es el final de un mundo entonces también esa tensión que nunca se explicita está de fondo bueno es una es una época además donde o sea una de las gracias de lo que escribe Omar es que una cosa distinta de hacer una novela en el año 50 y hacer una y que y que hace como que intuye que se va a derrumbar una época cuando uno ya sabe que se derrumbó que hacerla cuando todavía no se derrumba ¿no? y de alguna manera dar cuenta de de esa intuición de que de que todo se va a venir abajo en algún momento porque vuelvo a insistir esta novela está ambientada supuestamente en la década del 10 ¿no? y fue escrita y publicada en 1927 ¿no? entonces claro en la novela aparece muy claramente la primera guerra mundial sí y esto había una época de 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 certezas o sea sí pero claro con eso iría a terminar Alberto pero pero no aparece no aparece la gran depresión del 29 no aparece la segunda guerra mundial pero es como si lo intuyera ¿no? es como si supiera que algo algo tremendo va va a hacer desaparecer aquello que está explicando que está describiendo claro lo que pasa es que o sea hay un tema que hay como tres temas uno es el clima de de la obra otro es la forma de escritura obviamente y y lo tercero es el argumento en Virginia Woolf el argumento suele ser entre comillas lo de menos ¿ya? en el sentido que fundamentalmente el argumento está ahí para producir una para producir la forma la obra son muy formalistas en ese sentido que básicamente significa que son obras muy artísticas lo central de la experiencia artística está justamente en el desarrollo formal normalmente si es por decir cosas uno las puede decir escribiéndolas de cualquier manera o sea la gracia justamente es decirla de otra manera en este caso por ejemplo el suspenso uno podría decir esto es una novela de suspenso no en el sentido que la gente entienda una novela de suspenso sino que en el sentido de que todos los objetos todos los sujetos que están en la novela permanecen en el suspenso no son como no son seres arrojados al mundo como pasan en las novelas del existencialismo no son seres que están sujetos a las convenciones sociales o que están revelándose a las convenciones sociales o que son víctimas de las convenciones sociales no lo fundamental es que son sujetos que no de alguna manera no no logramos entender como en en qué sistema de fuerzas operan están en un campo de fuerzas que nosotros no podemos describir lo primero que hace un escritor normalmente es decirnos este es el campo de fuerzas y aquí juegan los jugadores eso lo hacen en las primeras páginas de hecho y una de las primeras páginas aquí sufre buscando ese mapa y sufre porque efectivamente leer a Virginia Wool siempre es un sufrimiento lo que pasa es que cuando tú logras enganchar con algunas de las páginas de una manera así como en su estilo la experiencia es completamente recompensada pero pero es un sufrimiento porque tú no tienes claro nunca cuál es el argumento que se está a dónde a dónde quiere llevar y no y no lo entiendes no solamente porque no está no está dicho del todo nunca sino porque además la experiencia formal hace que tú estés atento y a veces disfrutando incluso la parte estrictamente narrativa la parte del estilo y eso te impide tener una concentración suficiente en entender cómo va la historia entonces es bien efectivamente muy desafiante son esas obras que si uno las quiere completamente hay que estudiárselas es otro código hay que buscar libros que interpreten el libro claro claro que sí y el problema es que además los intérpretes de los libros en general de este estilo tampoco pueden decir mucho porque en el fondo el trasfondo que hay en los libros está justamente sigue estando siempre en una experiencia en la cual tú tienes que entrar en una situación medio epifánica con la obra o sea es medio difícil en ese sentido no es como que te expliquen cien años de soledad que te puede servir la explicación para poder entenderlo en realidad aquí te dan la explicación tú dices muchas gracias pero yo sigo mi camino que la obra no es eso y tengo que cruzar el desierto la obra no es la anécdota exacto sí 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 oye vamos con un tema gente por supuesto ¿puedo ir yo? por favor miren yo sé que mientras existamos recordaremos y que el tiempo transforma todo amor en casi nada bueno pero más directamente el ruido ensordecedor de su auto será la causa obligada o algo así y entonces tú vas a acordarte de mí esa asociación del ruido ensordecedor de su auto con el recuerdo del hombre que ya no está me hizo pensar en detalles de Roberto Carlos así que vamos con esos detalles tan pequeños de nosotros dos no ganas al intentar olvidar el olvidarme durante mucho tiempo en tu vida yo voy a vivir detalles tan pequeños de los dos son cosas muy grandes para olvidar y a toda hora van a estar presentes ya lo verás si otro hombre apareciera por tu ruta y esto te traje esos recuerdos míos la culpa es tuya el ruido enloquecedor de su auto será la causa obligada o algo así inmediatamente tú vas acordarte acordarte de mí yo sé que otro debe estar hablando a tu oído palabras de amor como yo te hablé más yo dudo yo dudo que él tenga tanto amor y hasta la forma de mí decir y en esa hora tú vas a acordarte de mí en la noche envuelta en el silencio de tu cuarto antes de dormir tú buscas mi retrato pero pero aún cuando no quisieras verme sonreír tú ves mi sonrisa lo mismo así y todo y todo eso va a hacer que tú te acuerdes de mí si al viento case tu cuerpo como yo no digas nada no vayas a decir mi nombre sin querer a la persona errada pensando en el amor de ese momento desesperada no sé intentar llegar al fin y hasta en ese momento tú irás a acordarte de mí yo sé que mientras existamos recordaremos y que el tiempo transforma todo amor en casi nada más casi yo me olvido de un gran detalle un gran amor no va a morir así por eso de vez en cuando tú vas vas a acordarte de mí no ganas nada con intentar el olvidarme durante mucho mucho tiempo en tu vida yo voy a vivir no 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 ganas nada con intentar de olvidar no pensó mientras amontonaba algunas de las ilustraciones que había recortado James un refrigerador un cortacésped un caballero de etiqueta los niños nunca olvidan por eso tenía tanta importancia lo que una hacía y les decía y por eso se sentía tan aliviada cuando se iban a la cama porque así ya no tenía que pensar en nadie cuando estaba sola podía ser ella misma y últimamente sentía a menudo la necesidad de pensar aunque ni siquiera se trataba de eso lo único que necesitaba era estar sola y en silencio la existencia y sus ridosos expansivos y rutilantes que a seres se evaporaban y todo se reducía con una especie de solemnidad a ser ella misma un núcleo de oscuridad con forma de cuña invisible para los demás aunque siguiera tejiendo sentada muy erguida era así como se sentía y aquel ser una vez desprovisto de todo lo superfluo era libre de vivir las más extrañas aventuras cuando la vida se subsume por un instante la experiencia parece carecer por completo de límites ahí hay una imagen hermosa de la señora Ramsey pensando en la primera parte del faro de Virginia Wolf y quería leer eso también para hacer una conexión entre algunas cosas que decían el pato y Omar antes porque el pato decía que Lily y la señora Ramsey era como que se encontraban en el pensamiento pero en términos de experiencia están exactamente al otro lado de la experiencia la señora Ramsey y eso supone todo lo que debe ser una mujer de su época es una señora casada es una señora muy hermosa eso además también es parte del libro de cómo ella se siente viste como las demás la ven a ella no tan inteligente pero muy hermosa ella asume que su rol en el mundo también es ser como la hada del hogar y que los niños estén bien y fortalecer a su marido en su autoestima que ella se da cuenta que es lo más importante que ella hace no solamente alimentarlo vestirlo generarle un hogar sino darle seguridad en su intelecto porque los hombres necesitan eso dice ella excepto uno que es el viudo que dice él está como resuelto pero los hombres siempre están necesitando que uno los afirme y también de casamentera ella siempre está tratando de que y le dicen en algún momento a las dos mujeres solteras que están en su casa que lo más importante es tener una casa ¿cierto? y tener hijos y encontrar un hombre etcétera y Lili está en el otro lado Lili es solterona diríamos es una mujer que como dice Omar en algún momento se describe como la señora Ramsey la piensa como poquita cosa yo me quedo pensando en eso ¿qué significa hacer poquita cosa? o que te miren como poquita cosa es una mujer que también tiene una vida muy interior y que al mismo tiempo que admira y quiere mucho a la señora Ramsey y hay una escena muy linda en donde describe en un momento como que se siente vista por la señora Ramsey la abraza y es como que también necesita ponerse un poco a su sombra ella está muy muy tranquila de su decisión de no tener un hombre de no tener hijos y de la independencia que esto le da entonces me parece que es muy lindo este contrapunto que construye Virginia Woolf entre estas dos mujeres que a las que más hay más personas que femeninos pero es en estas dos en que se mete en su cabeza un poco porque nos damos cuenta que hay esta esta imagen de incompletitud permanente entonces Lily tiene lo que la señora Ramsey añora que es el silencio la independencia ¿cierto? la posibilidad de estar consigo misma y no tener que rendir cuentas y no tener que andarle arreglando la vida a nadie y de alguna manera la señora Ramsey tiene lo que Lily siente que se espera de ella aunque ella no lo sienta en falta que es tener la familia y el esposo y ser importante para otra gente etcétera me parece que claro hoy día es muy fácil hacer esa lectura de género que instala Virginia Woolf pero esto fue escrito en el 27 o fue publicado en el 27 fue escrito antes entonces me parece que es muy muy potente este ejercicio de espejos que hace con estos dos personajes femeninos y a través de ellos también la mirada que construye la telemasculina eso quería instalar y lo otro es el tema de la metamorfosis porque a ver a todas y todos quienes están escuchando el programa o viendo en las plataformas imagínense todo lo que acaba de escribir Antonella para referirse al mundo interior de los personajes afortunadamente una de las gracias que se nos da por haber leído este programa es que uno a estas alturas puede hacer comparaciones como si fuera culto entonces yo podría decir aquí para hacerme el canchero bueno esto podría contrastar muy claramente con los miserables de Víctor Hugo en el siguiente sentido de que recuerdo que una de las cosas a las cuales le dedicamos tiempo fue a lo impresionante que era como no había ninguna descripción de la vida interior de los personajes eran todas interacciones miradas desde afuera un narrador absolutamente en tercera persona y que describía hechos no más que hechos y esta novela es exactamente todo lo contrario pero además muestra algo que si uno lo piensa bien podría llegar a parecer una obviedad pero lo genial es transformarlo en literatura y que sea una literatura como dice Alberto que no es asible porque igual es interpretativa que es lo siguiente las personas igual primero somos como los icebergs es decir tenemos una manera de presentarnos hacia afuera pero luego tenemos un mundo interior que no conocemos ni nosotros mismos por eso la gente se terapea o sea si a alguien le pidiera honestamente que contara como es de verdad uno creo que uno ni siquiera podría hacerlo porque no sabe claro entonces eso eso lo muestra la novela pero además muestra como las personas nos dejamos afectar por otras y nunca somos exactamente iguales entonces en el faro Virginia Woolf muestra como los personajes no es que sean como son sino que son dependiendo de cuál es el tipo de interacción que tienen con los demás y eso yo lo encuentro fantástico vuelvo a insistir si uno lo conversa así de cómo funcionamos los seres humanos en la vida cotidiana uno podría llegar a la conclusión de decir claro obvio que es así pero anda a transformarlo en una novela y esa es la pequeña gran diferencia de Virginia Woolf claro es así Omar bueno yo quisiera mostrar eso esto de lo que hemos estado hablando también leyendo un párrafo para que se vean estas interacciones donde donde la gente los personajes se van construyendo ¿no? y ahora qué ella notó que seguía observándola aunque su mirada había cambiado quería algo quería eso que a ella siempre le resultaba tan difícil quería que le dijese que lo amaba y eso no 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 lo podía hacer a él se le daba mejor hablar podía decir cosas que a ella le parecían imposibles de expresar con palabras por eso era siempre él quien las decía y luego vete a saber por qué se disgustaba y se lo reprochaba la acusaba de ser un insensible porque nunca le decía que lo amaba pero no era eso no lo que ocurría es que a ella le costaba mucho exteriorizar sus sentimientos ¿no tenía una migaja en el abrigo? ¿no había nada que pudiera hacer por él? se puso en piso acercó a la ventana con el calcetín rojizo entre las manos en parte para alejarse de él en parte porque ahora no le importaba que la viese contemplando el faro sabía que su marido había girado la cabeza y le estaba observando sabía que estaba pensando estás más guapa que nunca y ciertamente se sentía muy hermosa ¿no me dirás por una vez que me quieres? estaba pensando eso porque estaba alterado por lo de Minta y por el libro que había leído y porque un día más estuviese llegando a su fin y porque hubiesen discutido por lo de ir o no al faro pero era ella incapaz no podía decirlo luego sabiendo que le estaba mirando en lugar de decir nada se volvió con el calcetín en la mano y lo miró y al mirarlo esbozó una sonrisa pues aunque no había dicho una sola palabra él supo él supo con total certeza que le quería no podía negarlo y sin dejar de sonreír la señora Ramsey miró por la ventana y dijo pensando para sus adentros nada en el mundo podría igualar esta felicidad sí tenía razón mañana lloverá no se lo había dicho pero él lo sabía y ella lo miró sonriendo porque había vuelto a salir triunfante bueno aquí están los dos personajes en una pieza callados y pasa todo esto no a mí me no sé me parece a ver para hablar para hablar de lo que yo he podido leer que han sido los libros que hemos leído en este en este programa la señora Dalloway también tiene una cosa así media intertextual una manera de relacionar entre los personajes que muy que es muy peculiar una manera de escribir que también no no es una una manera de escribir que que te lleva el ritmo vamos a decirlo así es como si uno quisiera bailar con otra persona y la otra persona en vez de llevarte el ritmo te lo contradice eso es lo que hace la la pluma de Virginia Woolf eh pero pero claro podría ser más propiamente una novela como decíamos un cuarto propio es más bien un ensayo eh pero pero bueno en en todas ellas uno va advirtiendo algunos elementos en común primero la la problematización del tema de la mujer eh y muy y muy obviamente ya que estamos diciendo esto de su relación con los hombres que en la sociedad y en la época en la que vivía Virginia Woolf era bueno siguen siéndolo pero en esa época con mucha más notoriedad como el el género hegemónico eh y esta cosa de estar haciéndose permanentemente permanentemente preguntas por eso eh cuando uno lo lee se queda como como con estas interacciones con estas conversaciones y eh y también se queda con la impresión de que no terminó por entender mucho o sea es loco porque pasa que uno primero tiene muchas cosas que decir y segundo sospecha que todavía tendría muchas otras cosas que o se le pasaron o no las procesaste bien eh yo hay veces en que en este programa hemos dicho hay libros que uno debería tener permanentemente en el velador y revisar de vez en cuando para ver qué va apareciendo ¿no? entonces yo diría eso no 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 sería como aquellos árboles que eh como no sé como 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 los naranjos de Valencia Alberto que la maquinita les pega un pencazo y caen todas las naranjas eh en este caso puntual habría que dejarlas caer de a una sí yo yo estaba pensando en esa operación que tú describes porque el de alguna manera hay como distintos caminos para conectarse vamos a decirlo así con la dimensión emotiva en la literatura eh uno de los caminos es producir un escenario en el cual tú entres en en epifanía o o entres en empatía y básicamente producir una situación que es un momento en el cual tú eh logras una conexión pero imaginemos que alguien dice mira vamos a ir a visitar esta emoción pero lo vamos a hacer caminando a través de cada una de las palabras con total desarrollo de la racionalidad de esas palabras el total desarrollo de la racionalidad de esas palabras suele ser una cosa muy infernal porque las palabras en realidad tienen muchas significaciones muchos desarrollos posibles y por tanto si uno quiere enganchar racionalmente lo único que hace es producir una especie de locura pero es completamente racional y por tanto te dicen cruza no un bosque cruza la montaña de noche sin luna ¿ya? y esfuérzate en cada paso trata de diagnosticar qué significa cada ruido y al final del camino entenderás la emoción entonces es una cosa así donde tú tienes que trabajar esto es el mito de Sísifo hecho realidad literariamente y cuando terminaste de subir tienes que bajar ¿ya? y empezar de nuevo ¿ya? a subir la piedrecita o la roquita dependiendo del párrafo en ese contexto entonces creo que efectivamente es un es una forma de conectar que es muy inusual lo que hace bueno lo que hace que en realidad Virginia Woolf sea como un poco incomparable porque incluso aquellos autores que desarrollan la corriente de la conciencia que se yo igual tienen otras operaciones son distintas Wolfe yo creo que tú lo señalas bien con la conexión con la la novela del siglo XIX de inglés de mujeres de altas sociedades que se yo son hay una conexión muy clara pero también con ese vanguardismo como como bien bueno ese vanguardismo que también está en Mary Shelley en fin en otro en otro tipo y en otro tipo de registro también con la mamá de Mary Shelley con Bolton Kraft en fin si yo quería agregar como un elemento más de como hipótesis de lectura ¿no? a mí me han preguntado muchas veces si hay una manera distinta de filmar entre hombres y mujeres y yo particularmente creo que como dice la maestra Diana Mafia el feminismo es una posición ética ante el mundo y no tiene nada que ver con lo que uno tiene entre las piernas entonces yo soy de las que creen que hombres y mujeres pueden ambos ser feministas pero si yo creo que somos hijos de nuestros entrenamientos sociales y a las mujeres se nos entrena para cuidar desde chiquititas a nosotras se nos entrena para cuidar y para constantemente hacernos preguntas sobre el bienestar del otro o sea es como ah esta persona hizo esto y eso está mucho en la literatura de Virginia Woolf y aquí en el personaje de la señora Ramsey es eso todo el rato es como ah pero ¿por qué hizo esto? ¿qué estará pasando? ¿qué necesitará? ¿cómo lo resuelvo? ¿cómo lo acompaño? ¿cómo lo ayuda? ¿qué palabra necesita de mi parte? y yo creo que eso es algo a propósito que me llamó la atención que nombraste a Mary Watson Caffey y a Mary Shelley que es algo que también está mucho en literatura de mujeres y uno dice ¿por qué esto es tan distinto a Lulises? cuando Lulises también es una literatura de la conciencia y yo creo que tiene que ver con ese entrenamiento cultural que tenemos las mujeres de preguntarnos siempre por el mundo interior del otro y esa idea del iceberg de que esto que estoy viendo viene de algún lugar qué estará pasando en ese lugar claro algunas veces eso se deriva en que las mujeres somos más compuchentas estamos más pendientes de la vida de los otros cosas que no sé si están así mucho más que los hombres pero sí hay una pregunta por el cuidado y el bienestar que cruza nuestro entrenamiento y que en este caso está súper súper claro en los pensamientos de los personajes femeninos versus los personajes de los personajes masculinos ahí como lo dejo como importante esa lectura Antonella eso que tú dices justo se ve en la tensión que tiene Lili cuando se le acerca al señor Ramsey ya viudo y ella quiere pintar y no puede pintar porque siente que él quiere su compasión y está ella resistiéndose con toda su fuerza a esa compasión y no reacciona ante él y él se esfuerza y ella solo quiere que lo interrumpan para poder seguir pintando y no lo logra y al final sale con la frase de alabarle las botas y eso causa sorpresivamente para ella una alegría en él pero él ha estado esforzándose por mostrarse viejo decrépito enfermo mal angustiado y ella no cede no cede a esa presión por su compasión ella es muy consciente de lo que se espera de ella pasa lo mismo de la cena con Tangli que él está haciendo y ella dice voy a tratar de no hacer lo que debería hacer y no pescarlo y llega un momento en que dice pero la señora Ramsey me está mirando ella espera que yo sea amable con él por lo tanto que ella bueno ya voy a ser amable con él y es como que ella hace eso y como que todo vuelve a ser armónico porque eso es lo que se espera que las mujeres hagan entonces es muy interesante pero bueno se los dejo ahí y ya tenemos que entenderlo era tan fácil pero hay algunas que resistimos y no queremos darles la cosa es que haya una guerra mundial de nuevo así somos terrible terrible y más encima con el personaje que decía que las mujeres no saben ni pintar ni escribir tiene que ella ser simpática oye estamos tirándonos los platos como diría Yuri claro clercidra no sé pero en el 94 lo que significa que es lo mismo decir a la salida del metro chile-españa que es lo mismo que decir macul con la raza pero por macul que es lo mismo que decir al frente del fantasma del club de jazz que es lo mismo que decir frente al paradero del transantiago ex transantiago ahora red en fin ahí está Omar Sarrás con librería clepsidra que significa clepsidra recordemos siempre ladrón de agua para que haya contingencia en la y entonces dedicada a todas las familias que tienen una clepsidra en su casa claro que tienen en común Omar Sarrás y el mundo perelloma claro y la familia Walker bueno como Virginia Wolf a librería única es irrepetible si un día Omar se volviera multimillonario y quisiera instalar una cadena esto no funcionaría porque no hay otro Omar Sarrás que pudiera tener otra librería en otro lugar es ahí es solo ahí y es solo con él y si no con nadie más y si no pueden ir clepsidra.cl y pueden tener un pedacito de clepsidra en sus hogares también en clepsidra.cl y también siguiéndolo en Instagram que tiene una bella cuenta en Instagram y en Facebook también así que les dejamos esa invitación y nos tenemos que despedir que estén muy bien no hay canción nos alcanzamos música no oye que son buenos para hablar ustedes ya que les vaya bien un abrazo buenas noches la próxima semana la vida de Chekhov año nuevo mapuche o sea indígena 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 ahí se nos cruzaron los mensajes pero eso que estén bien chau Antonella Esteves Patricio López Alberto Mayol y Omar Sarrás y su República de las Letras regresan la próxima semana con un nuevo libro y nuevas conversaciones los esperamos Proyecto financiado por el Fondo Nacional de Fomento del Libro y la Lectura Convocatoria 2021 Librería Clepsidra En Ñuñoa en Maculco Nira Razaval está la librería Clepsidra libros de ciencias sociales literatura filosofía poesía lecturas escolares de arte y teatro Avenida José Pedro Alessandri 94 teléfono 225 5706 consulte nuestros títulos y autores en www.clepsidra.cl